El CNE luego dijo que iban a ser a mitad de año. En este momento no hay todavía fecha para elección de gobernadores y alcaldes. Y todo el país, toda Venezuela, incluso no exagero, el mundo entero lo que está esperando es que en Venezuela haya unas elecciones. ¿Por qué? Porque cualquier elección en Venezuela va a abrir la posibilidad de un cambio total en el país. Lo que no creemos es que eso, que es una distracción del CNE, se convierta en una distracción de opinión pública. Reitero, lo importante es que toda Venezuela exija, en place, exija su derecho a que el CNE fije la fecha de elecciones. No dejemos que esos temas nos distraigan. Aquí lo importante es que corresponden este año dos elecciones. Y el gobierno y el CNE no pueden quitarle al pueblo el derecho a votar y por eso el mundo entero... Son declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, quien confirma la participación del Partido Primero de Justicia en el proceso de renovación de las toldas políticas ante el Consejo Nacional Electoral, pero también señala que es necesario que... Gracias. Gracias.